Un día, Jesús nos explicaba la parábola del Sembrador, ya que no la habíamos entendido muy bien. Y cuando viene la dificultad, sucumben. Unos la reciben entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Pero lo que cae en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta, sesenta o del ciento por uno. Después de oír esto, es bueno preguntarse, ¿qué tipo de creyente soy? ¿Qué tantos frutos estoy dando en mi vida? ¿Qué tan cerca del treinta, setenta o cien estoy yo? Yo ya me ubiqué. ¿Y tú? El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Palabras que iluminan.